Bienvenidos a mi canal a la cocina fácil de mani hoy vamos a preparar unos macarrones con bechamel y carne picada vamos para el sofrito yo tengo aquí un poquito de ajo rallado cebolla salchicha o longaniza o gotifarra como le llaméis que le vamos a quitar la tripa los macarrones voy a utilizar estos tortillones que son gorditos y aquí he reservado un poquito de cebolla para la bechamel con agua y sal en este caso 14 minutos que es lo que recomienda fabricantes si os gusta el dente si no dejarlo un par de minutitos más aquí hemos puesto el aceite con la cebolla y el ajo y un puntito de sal y lo vamos a dejar a fuego medio para que se no se haga y no se se poche de la cebollita que es lo que ahora ya añadimos carne picada ya tenemos los tortillos preparados y nos vamos con la bechamel para la bechamel esta poquita de cebolla que os he dicho antes que ya tengo aquí rallada un poco de pimienta una punta de sal no es moscada que la rallaremos mantequilla leche y harina de trigo vamos a poner la mantequilla junto con la cebolla junto con la cebolla que hemos reservado la sal la pimienta y vamos a rallar un poco de miel moscada un par de cucharadas de harina un par de cucharadas de harina y mira yo he reservado parte del agua de la cocción se lo voy a mezclar con la leche voy a poner mitad y mitad y ahora pondremos la leche podríamos decir que venga ya tenemos nuestra bechamel si la quisiese espesa pues pero bueno cuando se enfría luego ya espesa pero a mí para los macarrones me gusta así más clarita ahora ya simplemente añadimos la carne añadimos la leche añadimos la leche muy bien amigos pues aquí ya tenemos nuestra receta de hoy se me olvidó grabar cuando los acababa del horno no había espera porque huelen de maravilla y creo que saben mejor así que nada más os espero en el próximo vídeo no olvidéis dar vuestros likes y comentarios y suscribiros a mi canal un saludo ¡Gracias!